¡Hola, muy buenas a todos, viciosos y viciosas! ¡Soy Shini! Y aquí venimos con el capítulo número 30 de Dragon Ball Fusions. En el capítulo anterior hicimos varios combates para abrir brechas de nivel A y que estas, al estar juntas, se fusionaran y se convirtieran en ese para ver si dentro nos encontrábamos al personaje de Songoan... Songoan pequeño, no, Songoan adolescente. En Super Saiyan, de cuando luchó contra Cell, Super Saiyan 1. Y los que nos salió fue Piccolo, pero aún y así no nos dejaba, no le salía la estrellita en el personaje y no nos dejaba capturarlo. Como dije en el episodio anterior, parece ser que nos falta hacer misiones secundarias para poder seguir reclutando personajes importantes de la historia. Así que lo que vamos a hacer hoy es continuar con las misiones secundarias, ¡Vamos allá! Vale, pues vamos para allá. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Nos meteremos... Bueno, con la nave tenemos que ir a la siguiente de esto. Fuimos al piso 2 y no había nada. Vamos a ir al 3F a ver qué nos encontramos allí. 3F... Aquí. Pista de juegos de célula. ¡Vamos para allá! A ver si aquí hay misiones secundarias. ¡Sí! ¡Mirad! ¡Dos misiones secundarias! Y algo que desbloquear. ¡Uh! Vamos a ver si podemos desbloquearlo. Y ahora vemos las secundarias. Primero vamos a desbloquear esa barrera que sale allí. Sí, mirad. Es cápsula Corp destruida. ¡Sí tenemos energías! Pues vamos a desbloquearlo. ¡Uh! ¿Qué pasará aquí? ¡Uh! 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 ¡Co-corporación cápsula! Detectado agujero. ¡Uy! ¡Hay un agujero! ¡Mirad! ¡Vamos a entrar! Es de rango A. Entramos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Tranks! ¿Qué? ¡Eres mi... ¡Mi yo del futuro! ¡Eh! ¡Eres yo cuando era niño! ¿Y vosotros sois? ¿Qué clase de sitio es este? ¡Oh! ¡Será mejor que te informemos! ¡Oh! ¡Tranks del futuro, chavales! De Dragon Ball Z, no de Dragon Ball Super. Así que torneo espaciotemporal, ¿eh? Entonces debéis ser bastante fuertes. ¡Oye, Tranks! ¡Mayor! ¿Por qué no participas tú? ¡Oh, no! Tengo cosas que hacer con mi máquina del tiempo y... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mi máquina del tiempo! ¿Dónde se ha metido? ¡Oh! ¡Quizá este es el otro lado del agujero espaciotemporal! ¿En serio? ¡Qué problemón! ¡Sin mi máquina del tiempo no puedo volver a mi propia época! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Nosotros nos ocuparemos de eso! ¡Volveremos a abrirle espacio-tiempo! ¡Luego traeremos la máquina del tiempo y todo estará bien, ¿verdad? ¡Es fácil! ¡Seguro que va a ser tan fácil, Tranks! ¡Sí! ¡Estará chupado, creo! ¡Ziku! ¡Empieza a buscar máquinas del tiempo en el radar! ¡Venga ya! ¡Ziku no puede! ¡Bip! ¡Bip! ¡Señal de energía detectada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya sabemos dónde tenemos que ir! ¡Así que vamos allá! El radar muestra varias señales. Se necesita una combinación de agujeros espaciotemporales de rango S o superior. Así que tenemos que explosionar el ki en las señales del radar. Y abrir agujeros de rango S o superior. ¿Entendido? ¡Aprecio vuestra ayuda, amigos! ¡No hay problema, Tranks! ¡Te vamos a ayudar! Se ha perdido. Combina agujeros espaciotemporales de rango S o superior para recuperarla. Vale. Primero tenemos que bajar ahí abajo, dice. A ver qué hay aquí. Ahí no, por aquí no. Por aquí. Para allá. ¡Oh, mirad! Aquí hay espacio... Agujeros espaciotemporales. ¡Dios! Aquí hay tres. Aquí será seguro. Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres. ¡Dios! ¡Hemos desbloqueado uno del rango G! ¡Pues vamos a entrar! ¡Dios! ¡Primer combate del capítulo 30, chavales! ¡Empezamos fuerte! ¿Quién será el enemigo? ¡Ah! ¿Quiénes son estos? ¡Por aquí! ¡Ah! Nos ha dado. ¡Venga, buh! A ver... Ráfaga de aquí. Contra... Yubanajo este. ¿Y si le damos a este? No, ¿quién tiene que atacar ahora? ¿Esta? ¡Estos dos! ¡Perfecto! ¡Bum! ¡Venga, ahora Shini! Ráfaga de aquí. O tenemos energía. A ver... Mimento especial. Sí, ataque frenético. Pero bueno, vamos a cargar energía mejor. Haremos CC. Para no gastar energía. ¿Quién le toca atacar a esta? Pues... ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Nos ha bloqueado! ¿Van a ser más difíciles de lo que parece? Vale. Tú... Yine. Ráfaga de Doncella. Contra... ¡Este! ¡Bum! ¡Bien! ¡Lo hemos retrasado un poquito! Ahora Vegetto. A ver qué puede hacer Vegetto. Ráfaga aquí. Y ahora vemos a esta. ¡Bum! ¡Dios! ¡Cómo quita la ráfaga de aquí de Vegetto! ¿Qué es esto? ¡Un rayo de élite! ¡Si esto es la pistola de Hako! A ver... Movimiento especial... Carga de energía no... Ráfaga de aquí también... Contra... Este... No. ¿Quién tiene que atacar? Este. Pues vamos a luchar contra este. Aquí. ¡Bum! Vamos a bloquear a ver si podemos... ¡Ah! ¡No! ¡Dios! Nos van a quitar mucha vida ahora. Ah, pues no nos quitan tantas. Menos mal. ¡Ja, ja! Perfecto. Y este... ¡Bien! ¡Buen bloqueo! ¡Dios! Dan miedo, ¿eh? Estos enemigos. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Súper zona mortal! ¡No! ¡Dios! ¡Lo que nos han quitado de vida! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Nos ha dado! ¡Dios! ¡Ay! ¡Nos han echado del ring! ¡No puede ser! ¡Vamos a morir! Tenemos que ponernos todos cerca de Boo para que nos cure. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y Boo. Movimiento especial. ¡Ah! ¡No tenemos energía! ¡Mierda! Entonces, ¿qué podemos hacer? Tengo que atacar a esta. Pues vamos a hacer un doblete aquí. A estas dos. ¡Venga, Gine, Gine! ¡No! Es muy lenta, Gine. ¡No! ¡Se han matado a Black Goku! Gine tiene que curarnos ahora mismo. Movimiento especial. ¡Y lo tenemos! Pues toca hacer fusión ultra. Ahora mismo. Contra todos estos. ¡Vamos allá! ¡Fusión! ¡Ja! ¡Sí! ¡Súper Saiyan, chica! De ultra fusión. ¡A ver si las destrozamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, 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 va! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Venga, venga, 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 tenemos que quitar mucha vida! ¡Venid aquí, cobardes! ¡Uh, cómo mola el Saiyan, chica! ¡Sí! ¡Sólo queda uno, chavales! ¡Chócate esos cinco! ¡Sí! ¡Buen bloqueo! ¡Ah, nos ha dado! Y nos ha echado fuera del ring. Lástima. Bueno, nos ponemos aquí. A ver si Buu ahora nos puede curar. Movimiento especial. Buma planetaria. ¡Apoyo por tres! ¡Bum! ¡Venga, fuera del ring! ¡A tomar por saco! Que dé tiempo que Buu y Jine nos puedan curar. A ver, movimiento especial. Haz de curación. ¡A todos! ¡Sí, perfecto! Y ahora tú. Movimiento especial. Ir a frenética. ¡Por aquí! ¡Ah, nos ha bloqueado! ¿Lo mataremos? No. ¡Lástima! Movimiento especial. Artes rápidas. ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Buen golpe! ¡Sí! 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 ¡Ganamos el primer combate del capítulo 30! ¡Tananananana! ¡Tananananana! ¡Tanananan! ¡Uh! ¡Shini! ¡Todos suben de nivel! ¡Menos Buu! ¡No! ¡Buu también! ¡Perfecto! ¡Uh! Energías rojas, azules, o sea, Saiyan, las azules, de qué eran, humanas y de Buu. ¡Tres caos! ¡Ja! ¡Bien! Energía morada. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Hemos desbloqueado una parte de la historia! Bueno, esto es más que de la historia, es de una película. Y pone así. El hermano mayor de Freezer, Kohler, llega a la tierra con el objetivo de acabar con Son Goku. En medio del combate, Son Goku termina herido al proteger a Son Gohan de un despiadado ataque de Kohler. Por suerte, para Son Goku, Son Gohan le lleva una semilla a Senzu para revitalizarlo. Son Goku consigue darle la vuelta al combate, tras convertirse en Super Saiyan. Después, arroja Kohler al sol con un Super Kamehameha y lo reduce a cenizas. ¡Eh! ¡Mirad! ¡Eso es la máquina del tiempo, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias, amigos! ¡No sé cómo puedo devolveros el favor! ¡Tengo una idea! ¡Me uniré a vuestro equipo! ¿Cómo? ¿De verdad? ¡Sí! ¡De todos modos, tengo que conseguir energía de alguna parte! Para la máquina del tiempo, quiero decir. Así que, mientras trabajo en eso, os ayudaré. ¡Qué raro! ¡Esto de encontrarme con mi yo del futuro! ¡Vaya! ¡Ahora hay que cuidar de dos! ¡Buf! ¡Esto será doble trabajo! ¡Sí! ¡Sí! A ver la recompensa... ¡Sí! ¡Conseguimos a Trunks del futuro! ¡De Dragon Ball Z! ¡Achocad esos cinco! ¡Y más energías humanas! ¡Bien! ¡Perfecto! Aquí dice que hay... Nos tendríamos que ir a curar primero, antes de hacer más misiones. Así que... ¡Uy! ¿Y aquí quién hay? ¡Oh! ¡Mira si es Yamcha! ¡Hola, Yamcha! ¡Uy! ¡Lo de la rapidez! ¡Go! Esto es una misión para que nos den más velocidad. Así que... ¡Vamos a hacerlo! ¡Uy! ¡Qué buena la canción! ¿Dónde está el otro? ¡Allí! ¡Ay! ¡Que se nos acaba el tiempo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! 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 ¡Sini! ¡Que no llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Mierda! ¡No llegamos! ¡Qué pena! ¿Qué os pasa si os encontráis mal o algo? Dice ¿Y aquí este qué? ¡Ah! Es el duende tortuga Muten Roshi Pues nada Vamos a... A curarnos primero Para curarnos Tendremos que ir a la nave Y ahora haremos otra misión secundaria Nos curamos ¡Sí! ¡Bien! ¡Recuperados! Guardamos por si acaso Guardar Que hemos gastado muchas energías ¡Venga! ¡Continuamos! Y vamos a hacer La primera misión secundaria Bueno En principio La de Trunks del futuro También era una misión A ver Vamos a hacer aquí A de allí Vamos para allí Haremos primero La de la derecha Del mapa ¿Quién debe ser? A ver No ¿Quién son estos? ¡Ah! ¡Células Junior! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Célula! Eh... Un momento Son un poco pequeñitos, ¿no? Oye ¿Qué es lo que tramáis? No estáis causando problemas ¡Uy! ¡No se ha visto! ¡Corred! ¡Volved aquí! ¡Vamos, Shinny! ¡Tras ellos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Eh... Los minijos de células Los células Junior Se han escapado A agarrar a los Antes de que hagan Alguna gamberrada ¡Ula! Pero hay un montón En todos lados Bueno, pues vamos Para allí primero Mira, ahí hay uno ¡Te pillé! ¡Qué mal! ¡Me habéis pillado! ¡Je, je, je! Siempre se me ha ido bien Jugar a pillar, pillar Solo quedan cuatro ¡Buah! Tenemos que cogerlo solo Pues vamos para allá El otro está por aquí Mira, ahí está Vamos para allá ¡Uy! Hay otro al lado ¡Corre, corre, 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 corre! ¡De pie! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Eh! Lo siento Pero cuando se trata De velocidad ¡Somos los mejores! ¡Solo quedan tres! No, este no Ahí está el otro ¡Je, je! ¡Cómo mola, ¿no? Esta misión ¡Je, je! ¡Uy! Hay uno debajo también Ahí ¡Ay, no! ¡Me he atrapado! Vamos Ya no habéis Nos habéis hecho perder Bastante el tiempo Solo nos faltan dos Y por aquí abajo Había uno, ¿no? Me ha parecido Más para abajo Más para abajo O para arriba ¡Eh! A ver Por aquí ¡Ahí! ¡Miradlo! Ahí está ¡Te pillé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suéltame! ¡Se nos nos falta uno! Que está Allí ¿Dónde está? ¿Estará debajo De todo esto? ¿O estará para arriba? ¡Miradlo! ¡Te está ahí arriba! ¡Te pillé! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡Ya están todos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Si eso es lo que queréis! ¡Morid, idiotas! ¡Oh, oh! ¡Están atacando! ¡Preparaos! ¡Uh! ¡Primer combate Del capítulo 30, chavales! Bueno, primero no Segundo ¡Ja, ja! Primera misión A ver Derrota a todos los enemigos Vale A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Bum! ¡Bum! ¡Izasca! Arashini Contra este ¡Ahí vamos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Uno menos! Y ahora Jine Aquí ¡Bum! ¡Bum! ¡Y batabam! ¡Otro menos! Quedan dos ¡Ahí va! ¡Y queda uno ahora solo! Vale Pues le hacemos esto ¡Y vencemos! ¡Chocad esos cinco! ¡Sí! ¡Segundo combate conseguido! ¡Y segunda misión! ¡Mira que volverse así contra nosotros! ¿Quién se creen que son? ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Jugar a perseguirse y todo eso ha sido genial! ¡Sí que eres despreocupado tío! ¡Bien! Misión treinta y... No, misión número... No lo pone Pero bueno ¡Superada! ¡Y recompensa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Un montón de energías! ¡Uy! ¡Ropa! ¡Qué guay! ¡Perfecto! Pues vamos a... Guardar Y en el próximo capitularemos la otra misión ¡Venga! ¡Venga! ¡Entad aquí! ¡Sí! Salud recuperada Guardamos Guardar y continuar Guardado completo Pues lo dejamos por aquí Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Dejad comentarios en el Facebook En el Twitter Y en el Youtube Compartid mi canal para que pueda crecer Nos vemos en el próximo vídeo Y sobre todo Recordad 500 likes 500 suscriptores Y sortearé una figura Funko Pop Y una figura Y un pack de Lego Dimension Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!